En plena misa, una cosa verdaderamente horrible, en plena misa, en plena misa, 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 misa. Yo quisiera proponerle que todos juntos le pidamos fervorosamente a la Divina Pastora un gran favor, que salve a Venezuela. Nos encontramos en una situación de extrema gravedad, como muy poca en la historia de Venezuela. Un gobierno elegido democráticamente hace siete años ha perdido su rumbo democrático y presenta visos de dictadura donde todos los poderes están prácticamente en manos de una sola persona. Ese es el antimaestro, ese es el mal ejemplo, ese es el mal ejemplo, ese es el mal ejemplo, el mal ejemplo. En plena misa, una cosa verdaderamente horrible, una algarabía que la gente insultaba misa, misa, que hablara de la misa. Una cosa horrible, terrible. En plena misa, 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 misa.